Tiene la madurez suficiente para que ya el gobierno le incluya como laboratorio de madurez, como laboratorio profesional, de que debe ya seguir sometiéndose, tener la capacidad de que la gente pueda ir a tomarse la prueba del coronavirus. Aprovecho ahí, porque siempre estaba ahí, mi amigo Ignacio. Ignacio era un joven, ya un señor, que estaba en la esquina 27, un poquito ahí de la calle arriba, en la entrada del edificio de Don Abraham Abucarro. Ya últimamente estaba con un problema de salud en la piel, y veo ahí que me mandaron en WhatsApp, la muerte de mi amigo Ignacio, que murió con una coherencia, sintiéndose revolucionario, criticando a la izquierda, y criticando que mucha gente había abandonado por situaciones económicas. A la izquierda murió desde que yo lo conocí, venía haciendo esa crítica. Entonces Ignacio muere con una coherencia en lo que él creía. Murió Ignacio, que siempre estaba cerca del laboratorio, que era aquí. Centro como el Chalvillar, el más completo de todos los centros, el que trabaja de 7 a 7. Mi querido, mi agrimensor, Eugenio María, sigue dándole apoyo a este programa. Doctor Marcos Munilla, ortopedista de los muy buenos, en el siglo XXI. Ferretería Gama, donde cada vendedor es un especialista en el área. Por eso se le hace fácil comunicarse con el cliente, porque los vendedores saben de plomería y electricidad. Y ahí está el maestro de maestros, el señor King. Ferretería Gama. Y el proyecto, mi mismo, orilla. Señores, para la tierra de la malena, no ha llegado el coronavirus. Si aquí hubiera una política, ya se protegiera esa zona. Para ver si logramos, que desde la joya hacia arriba, hasta el guineal, tomar medidas de control. No es que la gente no pueda pasar. Es que lleve su guante, lleve su macarilla, para que no vaya a contaminar a esa zona que está altamente saludable. La zona desde la joya arriba, la malena, hasta el guineal, está virgen. O sea, que el que pueda comprar terreno por ahí, hágalo. Que la zona parece que es muy buena para la protección. Teite Ferretería, la que llegó pequeña, la duvejez con salcedo, y se ha convertido todo en una monstruosidad. Llore, el señor Hidalgo, el señor Pulonún, ahí en la joya. Un hombre con 50 años, llevando, transportando gente a la capital. Y un especialista, en llevar gente ahí a la embajada. Domina los papeles, domina todo. Llámese al 290-40-06. Y aquí tengo yo, mi agua maría. ¡Ah, caramba! No hay publicidad. No hay llante, de verdad, que tengo que usarlo. Acompañado. Con mis 45 minutos, haciendo ejercicio. Y 15, lo hago en el sol. Como una forma de aportar a la disciplina que se está trazando, para evitar descontaminar y que le llegue a uno. Y que de llegar, te encuentres con tu estado de salud en mejores condiciones para tú poder enfrentar esa realidad. Esta mañana estuve donde mi amigo, mi querido hermano, el doctor Miguel Ángel Tavelas. Teófilo Pérez, mi urólogo, mi único urólogo. Yo no juego con eso. Señores, hay algo que uno debe ser, uno debe llevarse por los numeritos. O sea, estos numeritos que salen diario, en los periódicos, son los que tú debes llevar. Esos numeritos. Son los numeritos nacionales. Pero hay algo agradable que quiero decirle a ustedes. Que en muchos sitios, los hospitales, no es que están quedando vacíos. Sino que están quedando con espacio. O sea, que en medio de que los números dicen que esto está alto, los hospitales. El hospital San Vicente de Paúl, que es el que yo puedo hablarles porque estoy aquí en San Francisco. El hospital, ya que la licenciada Carmen Vallejo trabaja en la regional, y ella es la que ayuda a varias a distribuir, junto con la licenciada Vélez. La colocación de enfermeras. Entonces, ahí me doy cuenta que está más suave la cantidad de pacientes que están llegando a los hospitales. Y a través del doctor Miguel Ángel Taveras, también a nivel del siglo XXI, que viene haciendo un trabajo maravilloso, también está bajando la cantidad de ocupación. Que la gente está yendo menos. Que la gente está contaminada y no va. Pero, en cuanto a... A eso se refiere. Se está disminuyendo. Por lo menos, le estoy llevando ahí una esperanza de vida. Que en los hospitales... Hay más enfermeras ahora, tranquila en su casa. No, tranquila no es la palabra. Para alguna que está en media con amenaza. Con amenaza de... El coronavirus. Mucha enfermera. O sea que... Y eso ha hecho que las cosas se pongan un poquito más... De... Más cercanas. Señores. Se acerca... La fecha histórica de abril. El viernes 24. Se da la coincidencia. Que la revolución de abril cumple. 55 años. El próximo viernes. Y está la coincidencia. De que el próximo viernes. Es la fecha. La llamada legal. Que para mí esa pendejada. No le doy mucho crédito. Que la ley dice que esto. La cuestión que el viernes. Se cambian las autoridades. O sea que el viernes. Cambian los síndicos. Y los regidores. Y a partir de esa fecha. Cobrarán otros regidores. La mensualidad. Que muchos de ellos. El objetivo de ellos. No es. Ni el ayuntamiento. Ni el pueblo. Sino la propuesta. De que ahora. A partir del 24. Van a cobrar. Otros. Los que. Los que ganaron. Y esos son los objetivos. Y por eso estamos sumamente jodidos. Porque han decidido. Aspirar cosas. Que en otros países. Quien aspira. A ser reidor o síndico. Es para hacer una entrega. Real al pueblo. Aquí al revés. Aquí es un medio. Más. Para cómo capitalizarse. Y hasta terminan algunos. Con recursos. Para mejorar la vida. Pero este viernes 24. Cumple 55 años. La revolución de abril. Y yo. Sin ser historiador. Vengo analizando. Que la revolución de abril. Es parte. Objetiva. Real. De que el sector. Más revolucionario. No tuvo triunfo. Por los resultados. Después de la revolución de abril. Los resultados están ahí. Mucho discurso. Mucho heroísmo. Mucha capacidad militar. Una concentración del pueblo. Pero a unas cuantas horas. Después de la revolución. En el 66. Quien viene como presidente. Es un dictador. Llamado. Joaquín Balaguer. Entonces. No podemos decir. Por la llegada de Balaguer. Y su 20 años. En el poder. No podemos decir. Que la revolución de abril. Fue un triunfo. Por eso. Es que le vengo analizando. A ustedes. Que el trabajo. Que hay que hacer. En este país. Es el esfuerzo. De la independencia nacional. Se lo repito. Y no me voy a cansar. Toda la noche. Los dominicanos. Los políticos. Que hemos tenido. Desde la independencia. Nacional. En el 1844. 176 años. Los políticos. Revolucionarios. Lo que han hecho. Sus intenciones. Políticas. A favor del pueblo. No han salido triunfantes. De. Los políticos. Los políticos. Los políticos. Los políticos.